Gracias, Presidente. En la Comisión de Transparencia, Pablo Escudero. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañen aquí a la Casa del Pueblo del Senado de la República, porque estoy segura que todas sus opiniones hoy vertidas en este foro serán de suma importancia para las decisiones del dictamen de este proyecto. Y hacer algunas reflexiones en el hecho de que esta Ley General de Transparencia es un esfuerzo que se ha hecho de todos los grupos parlamentarios y que los 128 senadores estamos convencidos de la importancia de tener esta transparencia en todos los niveles. Pero sí quisiera que en estas reflexiones, y agradecido a los consejeros del INAI, y también agradezco la presencia de mi amiga, la maestra en Derecho, Mireia Arteaga, que es la presidenta del órgano de transparencia de Morelos. Bienvenida, Mireia, y sé que Morelos ha tenido muy buenas prácticas en esta materia. Y sí quisiera dejar en esta reflexión lo que tiene que ver relativo, por ejemplo, al capítulo 2 de nuestra Ley General, que será fuente de la Ley Federal, en su sección primera, que establece los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. Y de ahí en la sección segunda, que dice que deberá garantizar un lenguaje sencillo y accesible a traducción en lenguas indígenas para el acceso a la información, que además debe ser gratuito. Y menciono esto porque esta reflexión, creo que es un tema que tiene que ver con la cultura, un tema que tiene que ver con educación, un tema que tiene que llevarse incluso a los niveles de primaria, a los niveles básicos, para que se entienda lo que queremos hablar con esta cultura de transparencia. Yo sé que los órganos de los estados tienen una tarea muy importante de legitimar y de llevar a cabo esta cultura de transparencia. Y pues bueno, de ahí el dejar el tema sobre los lineamientos y programas. Creo que es muy importante que se pueda homologar estos lineamientos y estos programas en la ley federal para que la gente entienda cuáles son los pasos a seguir para dar cumplimiento a esta ley. Así como la clasificación de la información y el tema de sujetos obligados. Todavía por ahí han existido movimientos en el caso, por ejemplo, de las universidades autónomas que consideran que ellos no forman parte por ser órganos autónomos. Entonces sí quisiera dejar esto en la mesa y agradecerle a todas mis compañeras senadoras y senadores que están aquí en este panel, que sé que son emprendedores y que han estado muy cuidadosos de que esta ley salga lo mejor posible. Y a ustedes por el llamado de este foro, muchas gracias.